Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí, por haber elegido. Gracias a la CESA, a Carapí y por supuesto a Barla, que coincidió también en nosotros. Y bueno, realmente este programa es un programa sobre la naturalidad y la naturalidad es el saber vivir, el sacar partido a lo pequeño, el disfrutar de las pequeñas cosas, que es algo que no repetimos siempre, pero bueno, con las que deshacemos, ¿no? Entonces la verdad fue una experiencia muy bonita. Más bonita para ella, la verdad. ¿Por qué? No, bueno, porque sí que es verdad que el estilo de vida Hygge es un estilo de vida que lleva a ella más que yo, y es lo que he podido. Sí, pero no puedo hacer un programa de televisión o trabajar con ellos, tampoco, porque realmente creo mucho en el Hygge, la verdad. Yo a día de hoy también. Es que es un programa que yo creo que cuando lo vayáis viendo, realmente a mí cuando me propuso Papo Vaquero la idea, la idea que ha hecho Carapí, sinceramente a mí la idea no me atrajo. Bueno, a mí este estilo, o sea, yo sigo mucho de las cosas que dice Patricia, porque al final yo soy su marido y la quiero por encima de todas las cosas, soy ya cinturón marrón en alimentación, hago todo tipo de cosas que ella me dice, pero ya en los viajes, ya hacer viajes naturales, yo creo que ya había que pararla en algún momento. Sí que es verdad que cuando lo veáis, ella utiliza una cosa que para mí es muy importante, que es lo que realmente me atrajo este proyecto, porque cuando me dijeron es un viaje a Dinamarca, a ver, Dinamarca como tal, no es un país que digas, ostras, cualquiera ha soñado con ir a Dinamarca. Sí que es verdad que yo tengo vínculos muy importantes con Dinamarca, porque para mí primero es el país de mis perritas, que es lo que yo más quiero después de Patricia, y luego el país de mi queso favorito. Entonces, claro, se unían dos cosas y que dices, ostras, pues ha quedado una oportunidad. A mí el viaje natural como tal, pues hago ya una vida natural, de hecho, yo os he dicho muchas veces a Patricia, nosotros ya estamos más cerca del árbol que el del ser humano. Es verdad, es que nosotros todo natural, es así, es franque, llega un momento en que los seres humanos no nos reconocen parte de su especie, ya nosotros salimos a un campo y todos son como amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con ella he ido aprendiendo poco a poco lo que es el jude y... ¿Y qué chapurreo, danés? ¿O no? Así es, así es. Bueno, pues así es. Entonces, yo creo que gran parte también de convencerme la tuvo Nacho, porque él con el queso me tenía atado, realmente, porque yo soy una persona que come mucho queso, he de reconocerlo, pero yo tengo una persona al lado que me decía siempre, el queso es bueno, por lo cual yo siempre lo he comido, y entonces ya cuando sabía que había... ¿Por qué se fue así de nada? Bueno, ¿me creéis, tío? Es que es así. Sí, en los matices, en los criletas, es donde está la experiencia. Y nada, y entonces yo creo que el que tiene aquí la clave es Nacho. Sí. Gracias. Gracias.